Ajá, esto es lo mío, Ecuador, puro sin corte, tú lo sabes, noni, blow, marcando territorio, beep, beep. Quieres tirar cantando, cantame una mejor Mejor es que te explique, te explique la razón Razón pa' que te cuelgue y deje la canción Canciones que tú hiciste, sin nada de inspiración Quieres tirar cantando, cantame una mejor Mejor es que te explique, te explique la razón Razón pa' que te cuelgue y deje la canción Canciones que tú hiciste, sin nada de inspiración En el área musical, demostrando mi bendición Me arrestan en posesión, en plena busca de la acción Fucking nigga, que no le pares, denle siga Pa' que se trallen en los high, me eviten la fatiga Con letra en saco, para darte un par de dosis Te meten por los poros y hasta un poco en enosis Apunte de sinopsis, será noche, será día No hace falta la tarima y te pongo la mano fría RIP, pa' ti, pa' los demás Tengo esto, y donde viene mucho más De donde sale, se llama industria lirical Para que presiono y sueno mil por día pa' grabar En palmas a jackear, pues mi letra es magnetismo De que a tu te preocupas, si no canto, si no brimo Lo hago por joder, por joderte con mi ritmo Sacude las neuronas pa' que salgas de ese abismo Lo hago con empeño, alma y corazón Lo hago por la vida y por los de mi nación Lo hago por defenderme y que sientas lo que doy Lo hago pa' que tu sepas y sientas la presión Que exploten las bocinas y que suenen los metales Que ronquen los pollitos y que arruscan los reales A los que abren conciertos y dicen ser de calle Son tanto, me lo proponen, cuidado, hago este taller Quieres tirar cantando, cantame una mejor Mejor es que te explique, explique la razón Razón pa' que te cuelgue y deje la canción Canciones que tu hiciste, sin nada de inspiración Quieres tirar cantando, cantame una mejor Mejor es que te explique, explique la razón Razón pa' que te cuelgue y deje la canción Canciones que tu hiciste, sin nada de inspiración Quieres ir a cantando, cántame una mejor Lo hago con empeño, alma y corazón Lo hago por la vida y por luz de mi nación Lo hago por defenderme y que sientas lo que soy Lo hago pa' que tú sepas y sientas la presión Lo hago con empeño, alma y corazón Lo hago por la vida y por luz de mi nación Lo hago por defenderme y que sientas lo que doy Lo hago pa' que tú sepas y sientas la presión Pa' que tú sepas P.O.M. desde el estudio Noni, Flow Puro sin corte 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 Gracias por ver el video.